¡Familia Freightliner 360! La maniobrabilidad que tu negocio necesita. Diseño dinámico y versátil. Cabina Cap Over. Mejor visibilidad. Diseño de tablero ergonómico. Palanca con 5 velocidades directas y una reversa. 147 caballos de fuerza y 347 libras de pie de torque, con lo que es posible transportar hasta 5 toneladas de carga. Tiene el chasis más resistente en su categoría, disponible en 4 longitudes. Tanque de combustible de 125 litros. Llantas delanteras con capacidad de carga de hasta 3.200 kilos. Llantas traseras con capacidad de carga de hasta 6.200 kilos. Ascenso y descenso más rápido y cómodo, por sus puertas que abren hasta 70 grados. Amplia variedad de aplicaciones. En Bifrenosa, contamos con un amplio equipo enfocado en capacitar operadores para un mejor rendimiento de los vehículos, así como también damos mantenimiento preventivo a las unidades. Además, en conjunto con Daimler Truck Financial Services, contamos con planes de financiamiento en los que puedes pagar después de 90 días o con 0% tasa de interés, entre otras opciones de crédito. Para mayores informes, visita nuestra página web www.difrenosa.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!